Hola amigos y amigas, bienvenidos a un video más aquí en Aventuras de Humotero. Amigos, hoy estamos en Puerto Viejo de Sarapiquín y hoy somos Siete Compas. Hoy vamos a hacer una ruta muy muy interesante. Entonces empezamos aquí la ruta y nos vamos a ir hacia un lugar que se llama Golfito, que es aquí mismo dentro de la provincia de Heredia. Entonces nos vamos a ir hasta Golfito. Luego de Golfito vamos a subir a un lugar que se llama La Cureña y todo eso lo vamos a hacer por camino de tierra y también de grava, en algunas partes, pero mayormente va a ser de tierra. Así que va a ser muy muy interesante y vamos a llegar hasta el río San Juan, que es la frontera natural entre Costa Rica y Nicaragua. Amigos, esos días ha llovido mucho y estamos en pleno verano, así que hoy va a ser una ruta en verano, pero con clima de invierno. Entonces hoy vamos a tener aseguradísimo el barro. Pues bueno amigos, vamos a ir a conocer esa ruta y empezamos la aventura. Tiene bastante piedra este camino. Bueno, de momento creo que prefiero que haya piedra a barro. ¿Van que he visto más chuzes acá? No, 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 no. Hay una escuela aquí, a la pucha, pero no puedo ver cómo se llama. Amigos, en la descripción del video abajo pueden ver el enlace de Wikiloc para que ustedes puedan venir a conocer esta ruta que vamos a hacer hoy. Vamos a llegar hasta la frontera con Nicaragua. Bueno, hoy estoy probando el derrape en nivel 3, donde 9 es el más alto, o sea que no hay derrape de nada. Voy a probarlo en 3. Pues normalmente yo lo uso en uno, pero tomando en cuenta que todo este suelo está mojado, bueno, esta parte está seca, pero cuando vayamos a pasar por barro y eso, quiero probar el nivel 3 a ver qué tal me va en el barro. Porque todos los compas que venimos hoy, yo soy el único que viene con moto un poco más grandecita. Y eso pues obviamente me va a poner en desventaja. Pero bueno, vamos a ver. De momento todo está muy llevadero. Y van a ir notando que en la ruta hay lagos, porque eso es una... Son llanuras, son lugares muy, muy planos. Y es común que se hagan lagunitas. Uy, unos caballos sueltos. Vamos a ver, vamos a ver. Y son 3. Solamente que se salgan del caminillo y todo bien. Normalmente nos hemos topado un caballo, una vaca, pero 3 nunca. No, esos caballos no se ven saliendo del camino. Bueno, el caminillo aquí también se está complicando un poco ya. Ah, no, se han encerrado. Estos caballos pueden hacer cualquier locura acá. Mira, pero está loco usted, Cristian, metiéndosele a los caballos. Uy, 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 uy. Uy, lo dejamos atrás los caballitos. A esperar que los compañeros pasen. Sí, ya pasaron todos. Listo. Uh, momentos de tensión. Ay, 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 este caminillo está poniendo vacilón por aquí. La pucha, pura piedra, qué grande. Bueno, y de momento el camino se puede seguir sin problemas. Ojalá que no llegue a un punto en que no, porque si no vamos a perder tiempo dando la vuelta y buscando la ruta por otro lado. Está chuzo, chuzo por aquí. Qué calor está haciendo la moto está marcando 30 grados aquí. Hace un momento paramos y hasta que suda un montón. Aquí hay una finca de piña. Ah, mira, aquí a la derecha también. Me parece piña. Creo que sí es. Pucha, no puedo verlo bien, pero sí. Muy seguro que sí, sí, sí. Sí es piña. Está interesante venir a conocer por esos lugares. Uh, una laguna acá a la izquierda. Está grandecita esa laguna. Bueno, ya salimos de la pequeña trochita por donde veníamos pasando. Aquí viene, pues, este asfalto. Y parece que nos estamos dirigiendo hacia un lugar que se llama California. Muy bonito aquí, California. Poquitas casas, súper tranquilo. Hoy el clima, digamos, que aunque esté así, como que se va a venir un aguacero. Está bastante fresco. Porque si aquí no hubiera nubes, estaría súper caliente. Es un lugar muy caliente. Bueno, cuando te detienes, lo sientes. De hecho, el calor que hace aquí es húmedo. Hay mucha, mucha humedad. Estos caminos por aquí me recuerdan un poco a la ruta que hicimos por Parablanca, fuera del asfalto. Una ruta muy, muy chiva. Y se parece mucho. 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 Y se parece. Y se parece mucho. Y se parece mucho. Y se parece mucho. Y se parece. Y se parece mucho. Y se parece mucho. Y se parece mucho. Y se parece mucho. Y se parece. Y se parece mucho. Y se parece. Y se parece mucho. Y se parece. Y se parece. Demasiado bonito Y son lagunas grandes amigos No son pequeñitas Es la primera vez que paso por una zona Por la que he visto tantas lagunas Más lagunas A la puña Que bonito Y otra laguna A la puña Que chuzo Que bonito de verdad Miren ahí andan en Pangas Tomando fotos Se merenda camarota Que chuzo Bueno aquí estamos en un pueblito no se como se llama Pero ahora aquí parece como estar totalmente en otro país No le digo yo que esta moto si hubiera llovido ahí está muy pesada Entonces ahí fue puta en las bajadas Ahí estuviéramos juntándonos todas las motos Ah si esa es la ventaja que solo vine yo con moto grande Bueno amigos ya estamos más o menos como a dos kilómetros de ver el río San Juan O sea de llegar a la frontera con Nicaragua Y miren ya por aquí el cielo está mucho más despejado Hace un poquillo calor Bueno vamos tan sudados Que a veces de hecho se siente fresco Pero espero el sudor pero no hombres aquí es caliente Caliente y húmedo Estamos a 29 grados Que ruta más chusa Bueno y este caminillo como que no es muy transitado Porque hay mucho monte acá Muy poca gente pasa por acá Uh súper cerca súper cerca ya Siempre he querido venir a conocer el río San Juan Finalmente se da la ocasión de hacerlo Se supone que venimos en tiempo de verano Para que pues no fuera tan rudo venir por aquí Pero no hombres este igual llovió Barro mucho barro Partes secas Ha sido como una ruta con microclimas Porque hay partes secas y otras húmedas Lloviendo después sale el sol Así hemos estado todo el día Bueno bueno yo creo que ya casi Uy aquí está el río Aquí está el río Que ese merendo el río Es gigante Era para allá ¿verdad? No yo le iba a preguntar que se quería ir a Coreña Ah no 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 es para allá Para allá Demos la vuelta acá Oiga que río más grande Ahí es Nicaragua entonces ya Que chuso Demos la vuelta a ver Que grande es el río San Juan Bueno amigos ya finalmente Conociendo el río San Juan Vamos a ir a buscar un lugar para comer Sumosamente por allá adelante hay Entonces vamos a ir a ver si encontramos Miren que planicias hay por acá Que bonito esos árboles Que chusada estos árboles Increíble amigos Increíble este lugar Seguimos con más lagunas Miren aquí a la izquierda Una laguna hermosísima Ah bueno aquí se sigue viendo Veanla Que hermosura de laguna por favor Que chuso Bueno aquí llevamos que como unos 3-4 kilómetros de ándole Siempre acompañados acá a la derecha Por el río San Juan Y ya buscando el lugar para almorzar No sé si será ese lugar que se ve ahí alto Porque si ya Ya tenemos hambre Son casi las 2 pm ¿Cuál será? Será este ¿Estás acá? Sí Sí Muy bien Hemos llegado al barro Resorante Río Boca San Carlos Y el Boca San Carlos Parece que es este que está acá Voy a enseñarles un toquecito Entonces viene el río San Carlos Y allá más atrás Que lo veníamos viendo hace unos minutos atrás Ese es el río San Juan Entonces aquí es donde los dos ríos Se conectan Es mucha mucha agua la que pasa por aquí Pues bueno amigos Vamos a descansar Ya tenemos muchas horas rodando Estamos cansados Y pues sí Y vea Vamos a comer aquí con esta vista increíble Pues bueno amigos En un rato les comento Cómo nos fue con el almuerzo Bueno amigos Ya terminamos de almorzar por aquí En Soda Lagostino Teníamos tanta amor Que no tomé fotos Pero les digo que la comida está bastante rica Inicialmente íbamos a comer acá Que está aquí al frente del río San Carlos Y más atrás está Por ahí se ve muy atrás El río San Juan Pero pues sucedió que se vino un aguacero muy fuerte Y aquí se está empezando a mojar un poco el piso Y la mesa y toda la cosa Entonces mejor Comimos por ahí Pero les digo La comida muy rica Los precios normales Pues bueno amigos Ahora lo que vamos a hacer es Pues subirnos las motos y todo Y vamos a buscar ruta Este de regreso Tal vez no lo vamos a buscar Este un camino tan complicado Porque vamos a tratar de digamos Como irnos por una ruta diferente Pero si ya como ir buscando regreso Pero todavía tenemos una ruta más Así que amigos Continuamos la aventura Puchica frené Frené por las higüepuchas vacas Y me fui Pero está bien Está bien Sí Sí Estoy 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 Está bien De momento yo me siento bien Estoy golpeado Sí Está bien Sí 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 Bueno ahí Nada más Démosle para arriba Pues el buen Está bien Ay creo que sí ¿Usted le tiene miedo al ganado? No 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 es que No no es que Yo pensé que venía en su Sí Bájale la pata porfa La pata Está grande Ya Apágale Sí Güepucha Que venía un toque rápido Frené y empecé a patinar Me iba a caer por la izquierda Después por la derecha No lo de la pierna Nada no Acá un poco Yo vi que usted se la prensó Sí Le cayó No no La moto no me cayó encima No 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 es que Usted Créame que usted quiere esto más abajo Porque Sí normalmente Como ahí más o menos Qué susto Así que cuando dio el ganado Pego el frenazo Sí no Yo traté de frenar un poco Ah no Pero es que como está Pero empezó a patinar un montón Es que pasa tan rápido Empezó a patinar atrás Entonces donde traté de enderezar La moto O sea me iba cayendo hacia la izquierda Donde traté de enderezar la moto Me estaba empezando a caer a la derecha Hasta que llevo un momento en que Ahí no Dejar caer la moto A new place A new home For a while Let me feel alive Nothing to hold me back Take my time Just enjoy the ride I know my passing by Life is good Best I've ever felt Get me up Somewhere new Somewhere I can't find myself Oh I feel Oh I feel I feel I feel I feel So alive As I reach out Reach out Reach out Reach out To the sky I found my way I found my way I was in the dark Comiendo Y ahora viniendo por acá Amigos Espero que hayan disfrutado Mucho de esta ruta Hoy nos hemos hecho Un poquillo más de 100 kilómetros Y ya saben Si les ha gustado el video Dejen su like Sus comentarios Y nos vemos En la próxima aventura ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!